Anónima Otras viejas alegrías que dio por perdidas pero no esperaban Solo tienes que pedir algún sentimiento para recuperar lo que ha perdido en su vida Pase a nuestra tienda y pregunte por mí Pero vamos, vamos, ¿cómo que por vos, eh? Por usted, señor gerente, por usted Buenas noches, señor cliente Bienvenido a nuestro establecimiento Pase y recorra Recorra y recuerde Recuerde y pida lo que sea ¿Lo que sea? Lo que sea Es que yo perdí... mi encanto con las mujeres ¿Su encanto? Bueno, no la carita, viste, sigo siendo linda Es que no tengo suerte ¿La liga, entonces? Con las chicas Bueno, con las chicas, con las grandes, con las medianas En realidad no le digo nada Ay, ¿cómo podremos solucionar su problema? ¿Cómo? ¿Ya está? Es verdaderamente sencillo ¿Me devolverán la suerte? No directamente Nosotros le daremos una cosa Y con eso usted mismo logrará recuperarla Ah, como un talismán Eh, como un amuleto, señores Sí, 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 algo así ¿En qué ha pensado, señor gerente? Perfume Endure Pasiones Endure ¡Ay, rejuvenzada! Nada de eso ¿Me gusta carnaval? Eh, me encanta ¡Ay, vamos bien! ¡Vamos! ¡Qué más! Yo salgo en carnaval ¡Ay, vamos bien! ¿En qué categoría? ¡Humorista! Y vamos bien ¡Humorista, che! Tenemos un problema Pero mirá que salgo en Sociedad Anónima No, mi amigo, pero así no se puede Nosotros así No podemos hacer nada ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¿A quién querés seducir Como tan grande de Polipón? ¡Como un payaso! Con ojos de niño se puede, gente ¡Claro que se puede! Los pajaritos, las flores Pero andamos Pero déjate de embromar Entonces no hay nada que se pueda hacer Sí Siempre hay algo que se puede hacer Tenga, señor Un pote de gel Y un chicle ¡Ahora es parodista! ¡Ese soy yo! ¡Claro, señor, que es usted! ¡No se reconoce! Y todo el mundo Haciendo palmas arriba En el teatro de verano ¡A ver por allá! ¡Puede el mundo! ¡A ver por acá! ¡Eso es! ¡A ver allá! Y todo el mundo a hacer ¡Un grito de locura! Un grito de locura A ver, vamos a hacer todo Como locura ¡Eso es! ¡Uuuh! ¡Así! ¡Eso! ¡Uuuh! Se eriza su piel Y empieza a gritar Benética en la platea El verte bailar Es casi un ritual Y sabes que te desea Nadie puede controlar Lo que se ve ya por ti Es irracional Lo que le hace sentir La noche es mágica y sensual El deseo es incontrolable Ya no pares de bailar Vamos juntos a gozar ¡Ay, amor! ¡Ya quedaste! ¡Ya quedaste! ¡Ya quedaste! ¡No se nos va! ¡No lo puedo creer, señor! ¡Funciona! ¡Funciona de verdad! ¡Por supuesto que funciona! ¡Mi amigo! ¡Está usted hablando ¡Con profesionales! Las mujeres que están en la tribuna Me miraban todas ¡Todas! Es más La periodista de la 36 Me miraba, señor ¡La pasión me estaba mirando, señor! ¿Usted, señor? Sí, yo también Es más ¿Ves a jurado que está ahí la morruchita? Me miraba con carita de deseo ¡Ay! Ahora Vuelvo a confiar en mis encantos No sé cómo agradecerle ¡Estamos para servir! Muchas gracias, señor Muchas gracias, señor ¡Por favor, controlate! ¡Ay, mi hijo, déjame! ¡Una vez que me toca! Pero una mujer grande No se te puede traer a ningún lado, che Señor gerente Una vez más ¡Lo hemos logrado! Para recuperar Lo que ha aprendido en su vida Pase a nuestra tienda Ha llegado, señor gerente La lista con los nuevos objetos perdidos Se perdió nueva delantera de moto En momentos en que Juan Cabrera Transitaba por Avenida Millán A 95 kilómetros por hora Extravió la rueda delantera de su moto Por consiguiente También extravió el equilibrio La conciencia El 50% del hueso Padre y tal izquierdo Y todito los dientes de arriba A quien encuentre Alguno de estos objetos Preferentemente la rueda Favor de devolverla A la viuda de Cabrera Se perdió un unicornio azul Ayer Por devoluciones Hablar con el Silvio Se perdió La humanidad La piedad Y la conciencia A quien las encuentre Favor de devolverlas En la embajada De Estados Unidos Se perdió Camarógrafo De Canal 4 Con cámara Micrófono Y 25 metros Se perdió Se perdió Perdón Me perdí Se perdieron un par de lentes Termo y Mate Con brocal de plata En momentos en que se encontraba Nuestro coterráneo Omar Gutiérrez Tomando mate Con el Pocho Longo Y debido al referido Que viene sufriendo Se mandó tremendo Estornudo Que sorprendió a todos En el canal Especialmente al Pochito Que no pudo mantener El control del termo Y del mate Que salieron volando Por la ventana Los lentes perdidos Son los de Omar Gutiérrez Los del Pocho Longo Le quedaron de contacto A quien encuentre Alguno de estos elementos Antes mencionados Se lo juega mirar bien Porque se presume Que por la dimensión Del estornudo del maragato En las inmediaciones Podría estar El camarógrafo desaparecido Según testigos Lo habrá dicho Pero qué haces Me tirás el termo Me tirás el mate Qué querés Omar Matearme Bueno Se perdió la línea El nivel que veníamos llevando En fin Se perdió el miedo El pasado 31 de octubre Miles y miles de uruguayos Que según fuentes oficiales Estarían dormidos Perdieron algunos De los miedos Que tenían Desde hace años Entre los que destacamos Miedo a creer Miedo a confiar Miedo A cambiar Son varios los miedos perdidos Señor gerente Los tenemos que buscar Por ahora no Si nadie los reclama Para recuperar Lo que ha perdido En su vida Pase a nuestro tienda Otro cliente Señor gerente De pedido a nuestro establecimiento Pase y recorra Recorra y recuerde Recuerde y pida lo que soy Bueno Está bien Está bien Podemos ir a lo nuestro Señores ¿Cómo no? Estoy desesperado No, peor todavía Desesperanzado Otro más que perdió La esperanza La esperanza ¿Vos sabés que cuesta hacer esta parte De la actuación Con los tiempos que corren? Uno antes lo decía fácil Pero ahora hay que actuar tanto Para decir que no tenemos esperanza ¿No? No importa Esto fue escrito un tiempo atrás Entonces este señor decía Yo no vengo por mi esperanza Sino por la esperanza de mi gente La esperanza de mi pueblo Que hace tiempo está perdida Me preocupa la esperanza de los demás Qué generoso Lo que pasa es que la mía también ¿Cómo? ¿Y qué hacemos sin la esperanza? ¿Cómo vamos a construir un país? No entendemos señor ¿Y entonces? ¿Me ayudan a encontrarla? No directamente Nosotros le vamos a dar una cosa Y con eso usted mismo logrará recuperarla Tenga ¿Un libro? No, una máquina de escribir Es un cuento de hadas señor ¿No le gustan? Bueno si me gustan Entonces lea señor, lea Haga como Bruce ¿Y qué hace Bruce? Bruce lee Estamos en una tierra de fantasía Donde la magia es posible Paseando por el bosque encantado Hola bosque Encantado Encantado Podemos ver hecha realidad cualquier ilusión Hay una princesa Querido por todos en el reino Su voz también tiene magia Cantando despierta el sol Y entonces amanece Ella canta y el sol sale O sea que vendría a ser como un gallo La caja Tiene razón ¿Pero qué dice mi viejo? Tiene razón lo que dice Tiene razón Tiene razón Arruinó el momento poético Bueno tampoco Carlos Estaban todos avisados Parece García Pinto multiplicado Aparte usted dijo que la gorda canta ¿Cómo la gorda? La princesa canta La princesa canta y sale el sol Y es lo que le pasa a los gallos Ellos cantan cuando sale el sol Y si evadirás peor No hay dios Que no hay dios Se callan los dos Se los hago sacar por la guardia Bueno mi rey La bella princesilla esperanza Pase Se iba a girar a otra parada Digo un poste toda con plumas de colores Tratando de hacer equilibrio Yo no creo que vaya ¡Guardias! Mami 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 nhulo Mami 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 nhulo ¿Tomo al barrio? Bueno 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 ¿Qué es esto? Y lo que pasa es que tenemos un currito De pato vica en un boliche Porque la verdad es que el salario real Mi rey Es una real porquería Pero alcanza, nos estamos mirando Para ti Una flor entre flores ¡Ay, qué hermosas! En el jardín del palacio hay unas iguales Habían porque... A ver, caballeros Preparados para el combate Posiciones de combate Posición de ataque Tigre Y tenemos nuevas posiciones de combate Sorprenderemos al enemigo Con el ataque Con el ataque llamando un faun Pero mi rey, ¿ustedes piensan que así los vamos a matar? Matarlo no sé Pero se van a agarrar una calentura Mi rey, háganle La del comandante Hugo Chávez ¿Y cómo es la del comandante Hugo Chávez? Y si usted no Chávez, ¿cómo quiere que chochepa? Vengan para aquí Vengan para aquí Nos atacaremos también con nuestras posiciones secretas Por ejemplo, perrito Caballito Caballito, eh Caballito, eh, también Es Alba, pequeño, porque tienes el favor de la princesa Cuando te distraigas, te cortamos la cabeza Y para que la usa mi rey, córtele otra cosa Algo que necesite más Corten el sueldo, mi don Quimpa ¿Qué le va a cortar la cabeza? ¿Por qué no se la habéis cortado ya, mi rey? No, es así de chiquito Con cabeza y todo ¿Cuánto mides, pequeño? Un ochenta ¿Cuánto mides? Ah, un ochenta Mentira ¿Y cómo sabe eso? Lo sé Porque la mentira Tiene patas cortas Sí, 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 sí ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, vos qué Encantado Sí, sí, volvamos a lo nuestro ¿Qué les dice la princesa cuando necesita de vuestros servicios? Y nos dice ¡Escolta, escolta! Bueno, a mí no ¡Ah! Aprovechando un descuido de la guardia Unos desconocidos encapuchados ingresaron a la finca Ubicada en la calle del Castillo al 1300 Llevándose consigo un botín Izquierdo, calle 41 Electrodomésticos y otros objetos de valor Entre los que se destacan las pantuflas del rey Y una princesa Entre las sombras Vesidos de miedo Figuras de espanto Llegan a tomar Partes veloces Llevando consigo Lo más preciado De nuestro lugar La patrumbra La princesa Habréis de buscarla y traerla de vuelta No importa el peligro que haya que enfrentar Tú que conoces todos los caminos Más allá del reino Tirarlos podrás ¿Dónde están? Vinos pronto Donde quiero estar Vivo sabio Donde quiero estar Mi esperanza estará Dinos donde estará La catacha estará O sea Si, si, muy bonito Pero, ¿a quién le hablabais? ¿Y al viejo sabio? ¿Y quién es el viejo sabio? ¡Soy yo, señor! ¡Soy yo! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Este es el viejo sabio! ¡Vamos, Frito! ¡Viejo sabio! ¿Dónde podemos encontrar a la princesa? ¡Sí! 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 ¡Que sí! ¡Soy yo, señores sabios! Bien. ¿Y dónde encontramos a la princesa? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Un príncipe? Deben primero buscar un príncipe. Busquemos un príncipe. Todos los cuentos de hadas así lo establecen. Solo un príncipe podrá solucionar nuestros problemas. ¡Un príncipe! ¡Oh, yeah! Pero, ¿un príncipe azul? ¿Y qué sé yo, mijo? Mientras no sea colorado, vos traes. Y así todos buscaban a ese príncipe. Claro que el príncipe podía estar bajo un encantamiento. ¿Y? Nada, mi rey. 8.575 sapos hemos besado ya. Y ninguno es príncipe. Pero qué mala suerte. A ver, ¿quién besa a los sapos? Yo, mi don Kim. ¿Tú besas a los sapos? Sí, mi Reinaldo. ¿Y tú los besas bien a los sapos? Más o menos, mi rey, porque veo que el sapo es un bicho medio asqueroso, medio verde, así, medio espantanoso. Este tema lo venimos tratando hace unos cuantos tablados. Te pones fino ahora, porque hay mucha gente delante. Yo te he visto besar a algunos bichitos en carnaval. No me acuerdo de nada, mi rey. Sí, todos dicen lo mismo. A ver, escúchame una cosa. ¿Ese sapo lo puedes tratar con cariño? Sí, mi Reinaldo. A ver, hazlo. ¿Qué te sirve ese sapo loco? ¿Qué te sirve ese sapito para el sonido? ¿Qué te sirve ese sapo loco? A mí me jodió un sapito. A mí me jodió un sapito para mí. Beso al sapo. No me gusta mi rey porque el sapo muerde. Toma. El sapo no muerde. El sapo apenas pica. ¿Pica? Apenas pica. Apenas pica. ¡Y esos sapitos! Pero, mi rey, me desvivo todas las mañanas por vos. Trapeo los baños del palacio, me depilo las uñas todos los días. ¿Qué más querés que haga? ¡Uy! ¿Qué os ha pasado? ¿Me salió un sapito en la lengua? Mi rey, no hay en todo el reino un solo príncipe capaz de tomar en sus manos tan formidable empresa. Entonces, llegó la hora de las armas. No hablemos más. Y partiremos más allá de los confines del reino para encontrar a ese príncipe que nos devuelva a la princesa Esperanza. Lo haremos, mi rey, aunque será extremadamente peligroso. ¿Será muy peligroso? Así es, mi rey. Quizá alguno de nosotros no regrese con vida. ¿Quizás alguno pierda, por ejemplo, la cabeza? Así es, mi rey, así es. Entonces... ¡Bufón! ¡Bufón! ¡Sí, mi rey, sí, mi rey! Soy un bufón, soy un gorrión. Bufón, la patria necesita tu esfuerzo para encontrar a ese príncipe que devuelva la esperanza. Enano, 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 hay para ti un trabajito muy bueno, muy bueno. ¿Quieres ser un caballero? Y sí, pero me tienes que decir, oiga, mi rey, ¿cuánto va a haber pa' mí? El enano quiere a un contrato con condiciones, con mi activo mutuelita, tres meses de vacaciones. ¡Joder! Entonces el rey acepta, si quieres te pongo en caca, es el derecho del que trabaja. Y más ahora, bueno, debo advertirte, enano, que tal vez encuentres enormes peligros, como ogros, gárgolas, gárgolas. Y cuadros, las enfermas de la mente. Tal vez no vuelvas con vida. Deberás mostrar el valor digno de un caballero. ¡Ajá! Yo no puedo ir, porque la Guardia Real solamente la comandan caballeros. Y yo no soy un caballero, así que por lo tanto, no voy. ¡Tiene razón! ¡Una espada! Una sola gracias a los demás. ¿Y esto? ¡Espada! ¡Usted! ¡Bufón, arrodíllate! ¡Yo te nombro Sir Bufón! ¿Tienes algo que dé, Sir Bufón? ¡Vamos, ponte de pie! ¡Ya eres caballero! Así fue que decidió hacerse caballero dante. Un loco, un soñador, como era el héroe de Cervantes. Armado de un buen broquel, y de una espada. ¡Espada impresionante! Un loco, un caballito luego, para ser un caballero, que andará pa' ser andante. ¡Claro que no hay que olvidar que la esperanza hay que traerla en que es que anochezca, porque si no, ¿quién cantará por ella? Los Mambrú, mi Lordín. Los Mambrú, mi Lordín. ¡Cállate! Britney Spears. ¿Quién despertará el sol? ¡Ya solís, mi rey! Partió por los caminos y senderos, el flamante caballero, en busca de aventuras. Llevaba una misión de envergadura, pero él seguía firme sobre su cabalgadura. Hermoso Rosine, ¿qué tenéis? ¡Ponite! Que pronto en un recodo del camino, los ha cruzado el destino, con dos viejos engendros. No eran sino dos hombros tremendos, que el bufón, como si nada, avanzaba hacia su encuentro. ¡No te creas! Las guardias lo detienen preocupado, mejor no haga que ella, y se corre pa' el costado. No es que no quisiera detenerme, ya no puedo ni moverme. ¿Por qué, enano? Es que estoy muy asustado. ¡Sáquenme tu vicio, por favor! ¿A dónde vas, pequeño canalla? ¿Qué se te importa? ¿Cómo? Digo, les importa realmente a dónde voy, los veo tan sensibles. Somos los caballeros de la Guardia Real, y buscamos a la Princesa Esperanza, que ha sido raptada. ¡No se la devolvemos nada! ¿Cómo? ¡Puesate, enano! ¡Ellos la tienen, maldición! ¡Devuélvanos a la Princesa! Es que, nosotros no la tenemos. ¡Y no se la devolvemos nada! ¡Ay! ¡Acometamos a estos engendros! ¡Ay! ¡Pero haciendo traje cometa! ¡Ay! Posición de ataque... ¡Perrito! Tendremos que hacer nuestro ataque secreto, caballito. ¡No me acuerdo cómo es! ¡Ah, sí, mijito! ¡No! ¡No rendimos! ¡Eh! Festejen, caballeros. Y ahora, devuélvanos a la Princesa. Es que nosotros no la tenemos. Solo hicimos que se perdiera. Ahora ustedes deben encontrarla. Pero la noche es... Y aún no encontramos a la princesa, ¿a quién debemos preguntar? ¿Lo sabrá quizá la luna, quizá los árboles, o quizá, o quizá estos campesinos? ¡Alto la música! ¡Buenas noches! ¡Adentro! Bueno, ¿qué andabéis? Buscandois, vosotros, a la princesa Esperanza que ha sido raptada ¿Esperanza me suena, vos? A mí también me suena, vos A mí lo que no me suena es el instrumento este No le puedo sacar sonido ¿Qué llanto? ¿Qué le va a sonar si es con la boca para adelante? Había empezado por ahí Así tampoco le puedo sacar sonido Que está mal organizado el instrumento Es al revés Al revés, hubiera empezado por ahí Así tampoco le puedo sacar sonido Lo que hizo mal, el brazo para allá El brazo para allá No llegó a las cuerdas ¡Este brazo para allá! Este brazo para allá Ahora sí que sonó ¿Qué andaba perdido, mijo? La princesa Esperanza, que ha sido raptada Se le perdió la princesa Pero qué muchacha más despistida Andarse perdiendo Entonces andá buscando a la princesa ¡No! Buscamos un príncipe Se le perdió un príncipe también ¡No! Se nos perdió la princesa Entonces buscan a la princesa ¡No! Buscamos un príncipe ¿Y pa' qué buscas un príncipe si se te pierde una princesa? Todos los cuentos de hadas así lo establecen Solo un príncipe encontrará a la princesa Así que buscás un príncipe pa' que te encuentre la princesa ¿Y por qué no buscás una princesa pa' que te encuentre un príncipe mejor? ¿Y pa' qué quieren un príncipe? Porque todos los cuentos de hadas así lo establecen Solo el príncipe encontrará a la princesa Y tiene que ser el príncipe El Tano Gutiérrez no te sirve, por ejemplo Aparte a mí me parece que un príncipe no la va a encontrar ¿Qué esperanza? La esperanza del botija ahí que se le perdió Y andamos buscando la esperanza entonces Pero no venimos por mi esperanza ¿Ah no? Venimos por la esperanza de mi pueblo La princesa de todos nosotros que hace tiempo que se perdió ¿La princesa es nuestra también? Y claro ¿Y por qué no la buscan? ¿Y qué estábamos haciendo? Ustedes buscando un príncipe ¿Y para qué? Porque todos los cuentos de hadas así lo establecen Solo un príncipe encontrará a la princesa Un príncipe ¿Qué esperanza? La esperanza del botija que se le perdió Ah Entonces andamos buscando la esperanza a él No, buscamos un príncipe ¿Y para qué? Porque todos los cuentos de hadas así lo establecen Solo un príncipe encontrará a la princesa Un príncipe ¿Y para qué? Porque todos los cuentos de hadas así lo establecen ¡Alto de la música! Si lo que se ha perdido es la esperanza en el medio de la noche Hay que mostrarle entre todos El camino de retorno Ustedes lo que tienen que hacer es una luz gigante como un rayo de luciferia Tienen que hacer una luz como un Fusca 1600 O como una llamajita carroz igual puede ayudar Pero lo importante es que hagan una tremenda luz como un rayo vallecano Entonces la princesa va a venir corriendo encandilada por las luces de otros barrios Así, mirá Entonces cuando se aproxime a ustedes como una polilla en celo Ahí más o menos vamos a redondear la historia del cuento Pero no entendí nada Estaba bastante claro Si lo que se perdió fue la esperanza de todos Entre todos Vamos a mostrarle el camino de regreso Soy la princesa recuperada La que al final de un cuento de hadas Vuelve contenta y enamorada del caballero que la salvó No hubo príncipe valiente con su corcel ni espada ardiente Fue mi gente que al estar junta me rescató Mil alegrías nos prometimos de aquellos sueños que compartimos Los dividimos, los dividimos, yo se los digo realmente Todo se ha desnichado y hasta el chichino Y hasta el chichino Vamos a cantarla juntos Que con nuestras voces hoy suena mejor Estamos acostumbrados a tener príncipes azules En nuestras ideas de resolución de nuestra vida Príncipes azules O de última, enanos Pero que venga alguien y arregle el lío que tengo en mi vida Que venga alguien Y nos enamoramos de ese enano Yo amo a ese enano Ni príncipe ni azul Enano Pero mío Que vino a abrirme un camino hacia la esperanza Y hoy todos nosotros tenemos un príncipe azul O rojo, blanco y azul Que nos hace creer de nuevo en los sueños Pero ves Si le digo que fui malo Quería que aplaudieran Para pedirles que no lo hagan Si no, no entendimos nada de esta historia Somos nosotros Los personajes Protagonistas Ustedes y nosotros Y no un príncipe encantado Somos los que vamos a escribir De una vez por todas Un final feliz Para nuestra historia Y una vez más Señor gerente Lo hemos logrado Para recuperar Lo que ha perdido en su vida Hacia nuestra tienda Miren, 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 miren Otro cliente, señor gerente Bienvenido a nuestro establecimiento Vengo porque me empujaron Pero en realidad no tengo ganas de nada hacer o nada De algo debe tener ganas De comer, de tomar algo, de abeja No ¿No tiene, por ejemplo, ambiciones de fama? No ¿Fortuna? No ¿Mujeres? Y si vienen ellas, bueno Dígame, señor ¿No quiere, por ejemplo, triunfar en una carrera? Lo hice en un sentido de un estudio Sí Hay que estudiar Y claro, hombre No tengo ganas A ver, se lo digo entonces En un sentido figurado ¿No se imagina usted mismo Triunfando en una carrera de velocidad? Ay, le parece que yo puedo competir Con el atleta, mi viejo Señor, yo lo miro Y en usted veo un atleta Pie de atleta me puede ver Pie de atleta Brazos de atleta Detillas de atleta Alba de atleta Cállese los lentes, señor Con una observación más analítica Cállese ¿Qué dice? Que yo soy realista Y la realidad es relativa Usted puede ser el rey de los atletas El campeón del mundo Si usa las botas de siete leguas Botas de siete leguas O algo así Se usan para cambiar la realidad Jugando a que la cambia Para recuperar lo que ha perdido en su vida Pase a nuestra tienda Deportes Año marcado por los Juegos Olímpicos El deporte está en la gente Tanto es así Que no tenemos nada más que hacer una gesta Un ademán Y cualquiera sabe de qué estamos hablando Por ejemplo Soccer Muy bien, señor ¿También se le llama? Balón-pie Y más comúnmente Fut-bal Qué bonita pronunciación Lo sé, gracias Bueno, bien Tenemos otro deporte ¿Qué hace? Lo saludo, señor ¿Por qué? Y si me saluda, lo saludo Señores educados Señor, le estaba haciendo el gesto de un deporte El gesto de un deporte Mire, mire Ah, Capalbo Bueno, más o menos, sí Marcelo Capalbo Jaqueline O'Neill Jaquil O'Neill Braulio López Braulio López Tato López, señor Bueno, está bien Diga el nombre del deporte Basketball Muy bien Y ese deporte Donde tuvimos una excelente representación olímpica Ese me encanta Apercat al mentón Gancho izquierda a la pera No, señor No entendió, no entendió Se lo hago diferente, mire ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, señor? ¿Por qué? No, lo vi que se agachó y quedó Se jodeó la cervical Otra vez se jodeó Olvídese de los gestos Milton Wigan Ciclismo Muy bien Y el deporte blanco Ese me encanta Se lo practiqué muchos años Angar, menino Vamos, menino Aparece el bravo Sojo No, no, señor Es grima Es grima, señor Pero concéntrese Míreme un momentito ¿Qué hace? Soy yo, señor ¿No me conoce? ¿Qué hace? Yo le digo un deporte, mi amigo Que no es con una espada Sino con una raqueta y una pelotita Pingue-pongo No, señor Raqueta Hay muchos Bueno, hay muchos No es squash, por ejemplo ¿Squash? Squash no es Natación ¿Eh? Squash Kaplosh Kaplosh Hay muchos tipos de squash ¿Usted sabe, señor? Está el squash de plataforma Que vendría a ser Squash Squash Como cuenta Cuantos más chiquitos El squash Es máximo el puntaje Que le dan al participante Después está Squash Nuestro mayor cetáceo La ballena Squash Squash ¿Ese qué es? El delfín Señor, nos fuimos para el mar Y me parece que estamos en otro tema Yo le hablaba de una raqueta Y una pelota Berenstendale Berenstendale Badminton Ese No, el badminton no es, señor El badminton Es distinto Porque la raqueta es más larga La pelotita tiene El mango más largo Sí, la pelotita tiene plumas ¿La qué? La pelotita tiene plumas Pues no pica Ah, porque no era un pollito Queda todo deshecho El pollo ¿Cómo le van a pegar a un pollo Un raquetazo, mi amigo? ¿Cómo no, señor? Hay muchos deportes Que son maltratados Los animales No me hagan ¿Por ejemplo cuál? Y por ejemplo El polo En el polo Maltratan a los caballos ¿A usted le gusta jugar al polo? No Y al caballo tampoco, señor ¿Le va a jugar al otro caballo? Dígame otro deporte A ver El waterpolo Peor aún Aberrante Escalofriante ¿Cuándo vio un caballo En un partido de waterpolo? Usted no los ve, señor Porque están debajito del agua Y mueren 10.000 equinos Por partida de waterpolo Tal vez más Los llevan para los frigoríficos Y hacen mortadela Frank Rutter Leonesa Ya lo dice el viejo proverbio Jamaiquino La última gota Es la que derrama el tupper Señor ¿Qué me quería decir del tenis? Bienvenidos amigas y amigos Les invito a presenciar el desfile De delegaciones deportivas Para estos Juegos de Atenas 2004 A propósito Aquí vemos el paso De uno de los debutantes Si las cámaras me acompañan Podremos tener La voz y la imagen De uno de los integrantes De esta pequeña delegación Señor Díganos su primera impresión Mi primera impresión Es que sos bastante atrevida Y la segunda impresión Que tengo, mija Que usted puede preguntar Cualquier cosa Pregunte con tranquilidad Pero saludando Diga por ejemplo Buenas noches A ver, diga Diga usted Buenas noches Le sale, hágalo Diga usted No hombre, ve No Diga buenas noches Buenas noches Teníamos entendido Que desde su tierra Iba a participar Un solo atleta Efectivamente Pero como es que son tantos Lo que pasa es que atleta Lo que se dice atleta Hemos traído esto Mire Mire esa espalda fornida Ese pecho Peludo Esa mirada musculosa Mírenlo Ese es el atleta Los demás somos delegación Que preside el señor presidente Del comité olímpico rural Don Juan Fernández Pero que dice esta muchacha Como anda esta muchacha Anda bien esta muchacha Como es que se llama esta muchacha Que no me acuerdo Que no la tengo No sé presidente Esta ya estaba acá cuando llegamos Esta fue la que nos dijo ¡Impresión! Me decía de la delegación Sí mija Aquel es el equipier Atrás suyo tiene el asador Que le está tomando las medidas del cuadril Y acá está la hinchada Para hacerle el apoyo afectivo Y yo que vengo a ser el intérprete Ah, usted sabe varios idiomas No Intérprete de bolero Melódico internacional Májeme una a la señora ¡Ah, qué voy a cantar! Si el centro tiene que ser nuestro atleta ¡Juancito Fernández! ¡Ah, así que usted es Juan Fernández! Juancito Fernández, señorita impertinente Juan Fernández es mi papá Y es ese señor que está ahí Juan Fernández soy yo ¿Cómo anda esta muchacha? ¿Anda bien esta muchacha? ¿Qué dice esta muchacha? ¿Cómo era que se llamaba esta muchacha? Que no me acuerdo que no me acuerdo Con permisito al doña El Maike Le voy a arrancar unos choclos Y voy a estirar las tropecitas nuevas Que me compró patá ¿El hongo, el hongo? El hongo, el hongo, sí ¿Qué forma tan rara de elongarla tiene? Y es por la condición atlética Dios, siempre tengo que estar cuidando el físico Ay, ¿de dónde proviene ese interés por los deportes? La cosa viene de familia Ah, su papá también es deportista Ay, qué pesada, ya le dije que no, que mi papito es ese señor ¿Les parece deportista eso, doña? El padre soy yo ¿Cómo anda esta muchacha? ¿Anda bien esta muchacha? ¿Qué dice esta muchacha? ¿Cómo miércoles era que se llamaba? La cosa viene del abuelo ¡El abuelo! Pero el abuelo tenía una ligereza y una agilidad ¿Usted sabe lo que era ese abuelo? Aparte una velocidad andando en bicicleta una vuelta Lo viene corriendo una tormenta Y como él no quería mojarse el cuerpo Empezó a acelerar La tormenta lo seguía Y el maja aceleraba Bueno, fue tan famoso esto Que dos grandes autores de nuestra zona Le compunieron una canción De Juan Glorietto Bustamante Y Romualdo Manrique ¡Se viene el agua! Siente frío en los garrones En la lluvia que lo acecha Que lo sigue de cerquita Como un buen perro de presa Las gotas pioneras de la lluvia Enancadas en el viento de tormenta Vienen arañando el guardabarro de atrás Y se aparece Parece que van a tragarse al abuelo Pero el abuelo no floja Y la fuerte peralera Aprovecha una bajada Ponen cambio y ponen fuerza Al tiro de la borraja Sin dejar que lo engullera Como un surfinta criollo Va domando la tormenta La rueda ya está ligero Salpicando por manguera Y la de adelante Iba levantando por madera Cada vez que anuncian lluvia Montaba en su bicicleta Aunque han pasado los años Va a tornear a la tormenta Y la rueda ya está ligero Salpicando por manguera Y la de adelante Iba levantando por madera Y también estaba el papá de él Mi bisabuelo Ah bueno, el bisabuelo Ah, lo conoce Mi hijito, pero una salud Usted sabe que a los 90 Empezó a caminar 10 kilómetros por día ¿Un cuti? Ahora tiene 98 Y no lo encontramos por ningún lado ¿Y el cuti? Así delici Por favor señores Si me permiten Debo hacer la inscripción De los atletas No, no El atleta ¿Por qué hemos traído uno solo? Al señor No, al gurí mío acá Para el señor le falta un metro Un metro y medio más o menos Bueno, está bien Y díganme ¿En qué disciplina lo van a anotar? ¿Cómo dijo? ¿Qué disciplina señor? Ah, es lo que yo siempre digo ¿Qué disciplina que tiene el gurí? ¿Qué disciplina? Como disciplina o poco hay así Es obediente el gurí ¿Usted le pide cualquier cosa? ¿Ya la trae enseguida? Pídale lo que quiera Vaya gurí Pero yo no tengo interés En pedirle nada Lo desprecia Le desprecia La buena voluntad A este pobre boca abierta Que lo único que tiene Es buena voluntad Y usted se la desprecia Griego Lo desprecieron Pero no se ponga así, hombre Yo no lo quise despreciar Lo único que quiero Es que me digan ¿Qué deporte lo va a anotar? En todo Y los que tenga así, a mano ¿Cómo lo van a anotar en todo, señores? Si son más de 300 disciplinas Ah, pero el gurí es guapo ¿Cómo la rañaga, che? ¿Quién? ¿Usted, mijo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Que no y que no? ¿A dónde le dé 15 minutos Entre disciplina y disciplina? ¿Sabés qué? Te pés la pena Pero no va a poder, señores Porque hay disciplinas Que se superponen Superponi ¿Y qué es eso, che? Y debe ser como un poni Pero más grande Maseado Con una S en el pecho Una capa para atrás Y calzoncillos colorados Para luchar por la justicia Poder superponino Ah, pero sí, muchacho, es jinete ¡Anótelo! ¡Anótelo! Pero qué es jinete Ni qué es jinete, señores Lo que yo les trato de explicar Es que al muchacho A los deportes Se le van a montar Uno arriba del otro ¡Ah, bueno! ¡Yo me les pelo! Momentito, don Grecio, ¿eh? Porque una cosa Que la criatura Es media caída y catre Es cierto, sí Es media caída y catre Que le faltan Un par de caramelos En el frasco También, es cierto Le faltan Un par de caramelos En el frasco Pero una cosa Muy indiferente Es que venga Cualquier gringo Como usted a querer Andar manoseándolo Dígale usted, señor presidente Porque a mí es una cosa Que me hierve la sangre Sexualmente Una cosa es el cariño deportivo Y otra que usted quiera Satisfacer Sus bajos distintos Con una pobre crianza Que en el desarrollado está Mire lo que es ¿Dónde quedan Los verberechos humanos, caramba? Usted es una cosa Es una persona Que tiene cerebro Para llevar pelo, nomás ¿Dónde queda La nostalgia De un ser humano? ¿Dónde queda La honestidad De un caballero, señor? ¿Dónde queda La paz mundial, señor? Porque usted es una porquería Y nunca va a ser amigo De Dios momo Si sigue así ¿Dónde quedan Los verberechos Nostálgicos? ¿Dónde queda El libreto Que me fui al carajo Y no sepa ¿Dónde voy a ganar? ¿Dónde queda, señor? Le estoy diciendo Y esto ya está pasando De castaño oscuro Esto ya es negro Caboba Y va a terminar El relajo Y yo saco el facón Y lo mato No, no, no No se ponga así, hombre No se ponga así Yo lo que trato de explicarle Es que se superponen Los horarios Porque, a ver Si en un estadio Están participando De una actividad A la misma hora En otro estadio Están participando De otra actividad Pero así no va a poder ¿Y qué le estaba diciendo? Pero qué mal organizado Que están ¿Qué dice? Que si en un estadio Están en el horario Que el otro estadio En el horario primario De los Parecen los tablaos De carnaval, mijo No llegás ni corriendo Ni en una moto Ni en un superpony Es lo de los duyos Poder superponyo Ay, está bien Está bien No, señor No está bien Está muy mal Digo que está bien Que lo anoto La disciplina que quiera Pero solo dígame El nombre ¿Cuántito? Ay, señor El nombre de la disciplina La que desea participar Ah, y póngale Truco Que pa' eso el muchacho Anda que es una luz Mirá Es muy mentiroso el gurí Pero de mincho ¿Qué es nomás? Y de jugando así Anote ahí Truco Taba Montes Sebelé Julepe Julepe Chariza Chancho Che, qué juego injusto El chancho, ¿no? ¿Por qué? Porque si ganaste Pegan Pero en eso No hay competencia, señores No, no hay competencia aquí Carrera de embolsado No más hay Pero esos no son deportes olímpicos Ah, ¿no? ¿Y qué deportes tiene? Y bueno, por ejemplo Fútbol Fútbol, dice Departante, Igrecio Pero si va a ser deporte Jugar a la pelota Lo que no es deporte Es la carrera de embolsado, señor Viste, yo te dije La carrera de embolsado No es deporte Bueno, está bien ¿Saben lo que hacemos? Yo la anoto La disciplina que pueda Sin que le coincidan los horarios ¿Está bien? Meta Tenemos, por ejemplo Lucha Eso es bueno Tener una lucha Para higienizarse Después de andar corriendo Es cosa buena Te sacás las mugres Es gente limpia Los griegos No van a ser Si tienen un monte Que se llama Olimpio Ay, bueno ¿Qué les parece Karate? Y Karate El gurí Un karate manso Nunca fue de un karate hostil Más bien Una persona tranquila Para nada El gurí es buenazo Y es lo que Cuando él era chiquito El juez picado Por Yara Usted nunca fue picado Por Yara ¿Qué tiene que ver Con el karate? Le condiciona el karate Una picadura de Yara O cualquier otro Ofidio Batracho O Aranido ¿Y no estábamos hablando De deporte? Sí ¿Para qué nos cambió El tema? Se va por las ramas Usted da más vuelta Que pato en palangana Mijo Ah, bueno Pasamos a otra actividad Señores Podemos tener también 110 metros Vaya ¿A dónde? Y si el muchacho No es de acá Se va a perder Usted, mijo Es criado en Atena Y Botija Acá no conoce nada A ver si yo Lo mando a la bajadita Y los melizaban En ese doñato Y le digo Vaya A ver si van De oro ¿Para qué le dice vaya? ¿A dónde? Yo qué sé Usted le dice Vaya Basta Y en mi vida He comido perro Ay Señores Estoy tratando De explicarles Que es una carrera Que se llama 110 metros Vaya Marciao Una carrera de ida Vaya Y así fuera Vaya Y venga Serían como 220 metros O más ¿Sabe qué? Anótelo 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 Está bien Está bien Lo anoto Pero si no se apuran Van a llegar tarde A la primera actividad Que ya está comenzando ¿Cuál es mi santo? Levantamiento de pesas Vamos allá Alterofilia Dice usted Vamos Alterofilia Sí, vaya ¿A dónde? ¡Ay! Y bueno Señoras y señores Bienvenidos A la primera actividad De Atenas 2004 El levantamiento de pesas Para levantar 152 kilogramos Proveniente desde Bulgaria Su nombre Milka Grandujen Bueno, muy bien También para levantar 152 kilogramos Proveniente desde Cerro Niato Su nombre Fuencito Fernández Vengamos que no nos fue muy bien Presidente Y nos cayó el clavito La virgencita La pared Bueno, pero al final No es para tanto En definitiva Queda en deporte en pila ¿No? ¿Qué más tiene? Y bueno También podemos tener Las pruebas combinadas Como puede ser el triatlón Donde usted tiene que Nadar mil metros Después andar en bicicleta 25 kilómetros Dejar la bicicleta Y correr 8 kilómetros más ¿Y pa' qué la deja? ¿Por qué no dale ya de arranque En bicicleta nomás? Va a ganar tiempo en pila Pero no señor Usted antes de empezar Deja la bicicleta Lejos de la largada Ahí chamboniá ¿Por qué? Si la dejas cerca De la largada La agarrás enseguida Y te vas como chiqueta Pero eso es triatlón Señor triatlón Que lo vamos a hacer en bicicleta Mechor Gaspar y Baltazar Se la dejaron en el arbolito La bicicleta La bicicleta no tiene Tranca, no se va Bueno, está bien Está bien También podemos tener Pentatlón Decatlón Maratlón Ultratlón ¿Se acordá? Desde la inmensidad Del espacio Venga para los niños Ultratlón 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 Anótelo 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 Juancito Fernández Participó en todos los deportes Que pudo Siempre en pos de esa medalla Que llenara de orgullo A toda su gente Y claro No lo logró En boxeo No tiene las bundinches No lo logró El lanzamiento De martillo Ay, la pu... Vos, maestro ¿Qué hacés? ¿No ves que estamos laburando acá? Pero, maestro Perdoná, Flav No, 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 no Bueno, no te hagas el luz Abajo y te reviento No te hagas ser loco Que no sos de Otonello Bajo y te reviento No es tan así Te voy a explicar Bueno, bien Este... No lo logró El lanzamiento De jabalina Ay, mamá Este... Ay, mamá No va a haber necesidad De descontar nada Nosotros tenemos Todo firmado Igual Como no nos apague Las luces Ah, ¿sabés dónde te aprietas Esa pata, sí ¿A que no nos bajás los retornos? ¿Era joda? ¿Era joda? Bueno, bien Juancito Seguió esforzándose Por esa medalla Y eso pasó Aquella tarde En la pista De atletismo Cuando se preparó Para salto largo Sencillamente Sintió el empuje De toda su gente Y avanzó No era solo su fuerza La que llevaba sus pasos Eran todos los suyos Como haciendo fuerza con él Como empujándolo Claro que el hecho De calzar 285 Le dio un poco más De base para el salto ¿No? Pero fue esa fuerza Oculta Sutil Desconocida La que lo elevó La que lo haría Semblar en el aire La que lo haría Alcanzar El sueño dorado No ganó solo Juancito Fernández Ganar Ganamos todos Soñé Soñé Que todo lo podemos No se puede reinventar Que la verdad Será posible Por vos La verdad Será tu imaginación Y jugando crees Que la vida Es lo que Puede ser Será verdad Todo lo que soñaste Alguna vez Cuando empezaste a creer Será verdad Todo lo que soñaste alguna vez Cuando empezaste a creer Será verdad Todo lo que soñaste alguna vez Y se termina carnaval Se va yendo Y muchos tenemos miedo De que se pierdan Momentos que vivimos Emociones Gente que logró tocar Nuestro corazón Arriba de este escenario En la bolsa Del viejo de la bolsa De Colombina Che Van guardadas muchas cosas Se va ahí La alegría De Ciranos Se va ahí Para no perderse Los chistes de los Carlitos El canto De Contrafarsa Que también encontró algo perdido La campera de Mujica Se van En esa bolsa Todas las pelvis danzantes De todos los parodistas Todas Para que nadie se sienta celosa Todas Para que no se pierda ninguna Todas se van en esa bolsa Y se va La rebeldía creativa De la murga joven Que cuestiona Cuestiona con la mojigata Sorprende y maravilla Con la Catalina Nada de eso se pierde Por eso nosotros tampoco perdimos Nuestra rebeldía de siempre Y en este fin de semana En San José En la fiesta del mate Hay mucha gente Invitada de todo el país Artistas Una vez más Nos dijeron fuera Una vez más Hacemos reír Y decimos lo que pensamos Una vez más Los emocionamos Una vez más Los invitamos A recorrer la noche Buscando en el suelo Estrellitas rotas Caídas del cielo Con el último temporal Esas estrellas Son sueños perdidos Promesas De un nuevo amanecer Puede sanar la noche Buscando amaneceres Sueñas que están dormidos Y esperan que despiertes Ardiendo de colores Flores el horizonte Si el sol también renace Renacerán los hombres Amanecer tu vida Empieza por vos Aunque se pierda la esperanza Empieza por vos Si me convenzo Que se puede cambiar Si quiero un día nuevo Voy encendiendo sueños Por ahí sentiando estrellas La vieja oscuridad Y amanecer la realidad Y amanecer la realidad Será realidad Siempre fue verdad Amanecer Después de todas las noches Incluso Después de la más larga Y las más feas Cuando andábamos todos Mendigando amanecer los sueños Llovía un hombre que ataba A un palo una bandera Roja luz que lo iluminaba Roja luz que lo iluminaba Todos sus sueños los ataba Como un ramito los sueños Como un ramito de estrellas Se lo llevaron las sombras Y me dejó su bandera 27 de noviembre 27 de noviembre Cuando ganamos la calle 27 de noviembre Cuando le dijimos basta Cuando le dijimos basta Día de noviembre Y siempre tomamos el obelisco Buscando la libertad Tiempo de miedo Tiempo de miedo De gorilas De uniforme De silencio Y represión Diarios cobardes Encubriendo criminales Hasta que dijimos no Pablo Cantón Y las cadenas Cayeron nuestras cadenas Y esa tarde fue una hoguera Y aquella canción de fuego Incendió al país entero Pa' que el mundo lo supiera Y las cadenas Y las cadenas Cómo iban a ignorar Aquel río de libertad Hecho de esperanza y gente Querido poder gritar Se va a acabar Se va a acabar Y ser libre para siempre Siempre La bandera siguió en alto Pero nuestra bandera fue distinta Tenía forma de sonrisa Y por eso La levantamos Haciéndote reír Sorprendiéndote Y volviendo siempre con vos Donde todo comenzó Canta, 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 cantaé Canta, 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 cantaé Y volveré a cantar con vos Si un día se me pierde la canción Canto porque aquello que perdí La vida cantando lo devolvió Y volveré a cantar con vos Si un día se me pierde la canción Canta, 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 cant, ir Y volveré a cantar con vos Si un día se me pierde la canción Canta, 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 cantaré Canta, 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 cantaré Y volveré a cantar con vos Si un día se me pierde la canción Canta, 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 cantaré Canta, 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 cantaré Y volveré a cantar con vos Si un día se me pierde la canción Canta, 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 cantaré Canta, 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 cantaré Y volveré a cantar con vos Si un día se me pierde la canción Canta, 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 cantaré Canta, 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 cantaré Je me la celebre en mi canción